en qué año sale antoni santo con el nombre tuyo claro porque él se puso porque se llamaba antonio santo hoy se llamaba antoni santo no domingo antonio santo muñoz domingo antonio santo no se llamaba antoni o sea como el nombre de llamaban gay y se puso el nombre de antoni declaraba le de lo declaró para josé santo lo declaró declaró a él no su papá bueno su papá quien josé santo no vamos a su mamá pero pero él era guirero de y ahí se llamaba un dinero a mamita para que le para que grabara al vivalga y él era guirero yo soy jonas sabiñón tu animalito en cabina para invitarte a que persiga a el perseguidor felipeña la tata señores estamos aquí con el bachatero más popular de los años 90 los años 90 así el bachatero más popular antoni santo copió de él para que usted esté claro él me va a hacer todo el bachito ni para que tú me haga toda la historia de qué pasó con antoni santo él me va a hacer toda la historia de cómo antoni santo comenzó a usar el nombre de él para pegarse y entonces se pegó y después que se pegó estamos aquí porque voy a comprarle ese solar que ustedes ven ahí yo lo voy a dar 150 mil pesos adelante y después lo voy a dar cinco mil dólares más pero él no se está indeciso pero en qué año fue que tú te pagaste como maril y yo entrevisté a maril y 86 86 eso no son ninguna maril que si amaril y échame agua yo entrevisté la de luchadora yo tengo tres hijos con ella con amaril y con la maril y que tú decías con la que está en foto pero tú pero por qué tú decías amaril y échame agua pues yo me prendí un día al año después de yo ver la grabada al año al año sonó en guarachita al año sonó en guarachita y tú no sonó en guarachita pero quién sonó más tú o él quién sabe en qué año sale antonio santo con el nombre tuyo como con el nombre claro porque él se puso porque él se llamaba antonio santo o él se llamaba antoni santo no domingo antonio santo muñoz domingo antonio santo muñoz o sea llamaba tony no se llamaba antoni o sea como el nombre de llamaban gay como gay gay era pájaro no 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 como es gay gay algo así bueno el nombre de antonio santo es domingo antonio santo muñoz y se puso el nombre de antoni declarado vale de lo declaró para josé santo lo declaró lo declaró a él pues no su papá quien josé santo no lo pongo ahora pero pero él era guirero de y ahí se llamaba un dinero a mamita para que él para que grabara al rival y él era guirero él era guirero sí y vália comenzó con apareciendo con lo digo de bladurán de plebe del becerro se llamaba el becerro y entonces antes de santos el guirero de luis valga cuando nos fuimos a tirar la foto por la feria de luis valga que yo también me iban a tirar fotos o el mismo fotógrafo él iba a tirar fotos a mí a julio ángel de pajón para el pajón a luis valga en qué tiempo sale con anthony con un convoy para allá 91 después que ya tú te habías pegado yo salí con amarillo explotando en el 86 claro 86 y entonces anthony se pone se pone el nombre de antoni santo para parecerse a toni santo supuestamente supuestamente pero te imitaba el a ti claro se trallaba por allá y qué pruebas tú tienes es una mujer que yo tenía malos días como si que se trallaba para allá por palo verde y le digo así pero mira el coño no me imite mi marido es verdad o sea ella fue a la fiesta donde estaba o sea la mujer tuya fue a la fiesta donde estaba antoni santo y le dijo es no me imite mi marido y no te voy a dejar porque se dijo tuyo tú lo cantaba tú te lo explotaste tú te estrellaba con marino pero si partió filmó entonces antoni santo pero lo menos que te iba a saber ahora antoni santo era feo en ese tiempo era verdad era tan feo que no daba entrevista pero tú entonces la tipa humilló al morenito y ella no sabía que ese morenito iba a ser el rey millonario de la bachata si con el tiempo sí porque ahí fue que siguió no que se puede a mí cuando se pegó con voy para allá dime algo en esa en ese mismo tenor porque hay algo que yo no entiendo porque como porque hay tanta diferencia entre los bachateros vamos hablando de los bachateros que están pegados sacaría ferreira frank reyes raulín el chaval el macamarón el mismo que murió yo calzar antes porque hay tanta diferencia de ellos con antoni santo si todos estos son buenos y todos todos estos se pegaron porque antes tanto cobrado tanto dinero y ellos cobran tan ching con relación a antoni bueno pues tú sabes que antes ni fue que cogió la cima la cima tanto que el tipo cobra dos millones de pesos y los otros 300 400 mil pesos es demasiado la diferencia es demasiado la diferencia bueno porque el de que hoy se lo echa y yo y yo toco cuánto cuánto fue lo más que tú cobraste en tu tiempo de amarillo ocho mil pesos yo y yo donde fue en charamico sosúa con sosúa que había que pagarte mucho dinero de san cristóbal ya vale con el grupo equipo y todo con el grupo equipo y todo ocho mil pesos y cuando tú pagaba de equipo no aquí para mí la guagua también pero tú gastaste en logística casi cuatro mil no no se ganaba 600 pesos y cuánto le pagaba al guidero por ejemplo 30 35 tú tienes la anónima yo sé cuánto cobraba porque yo andaba con la artillería en ese tiempo la artillería estaba pegado yo trabajaba con el torito trabajaba no iba y que un día me dejaron botado porque salían chismes de la artillería que jacqueline era mi comadre y ellos cobraban 35 pesos por ciento todo a tal hasta jeffrey entonces lo más que tú cobraste por la artillería no cobraba ocho mil pesos la artillería le daban hasta 60 mil pesos en aquella época ojo que la artillería estaba pegado tú no sé no pues tú estabas pegado tony yo no más que yo no y además yo no sé cómo que tú ahora mismo no está tocando en feta carísima porque por ahí anda feliz cumbre tocando carísimo a ciento y pico así en pero toca mucho yo creo que tú te ha quedado un poquito rezagado yo creo que tú tienes que hacer un poquito de promoción y soltú una bachata de esa tira un poco ríe debería buscarte morena marini tiene un poco ríe y suéltalo para la calle para que la gente comience a consumirte porque lo que pasa es que feliz cumbre está pegado por todos esos campos una bachata que él tira allá para los lados de la romana entonces tú nunca tengo tú nunca te ha encontrado feito feito con antony santo porque él se puso el nombre tuyo nosotros nos encontramos en nueva york en nueva york tocamos juntos y yo sé relevante que tú no pero en aquello tiempo tú dices no el pegado no hace mucho de verdad y como tú cerras el evento y se supone que él es el ballismo bueno porque yo estaba con pita como solita pero no te perdonó lo que está él no no yo yo canté compito yo iba directamente contratado compito hace tres temas dice la mujer de guachimán amarilla moreno se le toca después de antony santo como se amplifica esperando esperando te digo o sea antony santo tocó y te estaban esperando a ti tú crees que si tú agarras y un buen promotor te agarra y sale ahora promoviendo un disco nuevo una cosa tú crees que tú te pegas y cobra todo lo cual todo el mundo bueno puede hacer que yo alcance algo claro si me pego de nuevo yo te recuerdo la entrevista que hice de otro día la han visto como tres casi 200 mil personas y todo el mundo hablando bien de ti tú tienes un público todo el mundo es el mejor es el mejor entonces que te dijo o sea tú te viste en el camerino y que te dijo el me dijo maestro siga bien siga bien que usted va bien cuando él se pegó cuando él comenzó a hacer pinino ya tú existía sí o sea yo pienso que él utilizó el nombre de antony santo porque sonaba igual que tony santo yo pienso así también claro esto mucha gente lo ha dicho y me lo decía mira salió un bachatero que no es tony santo pero que se llama antony santo y andaban atrás que crean que iban gente a contrastar y más que se trallaba pero tú no llegaste a ver trallándose en la fiesta pero esa sola porque te dijo y lo vamos a crear esa mujer sólo vamos probablemente ya estuviera hablando para los verdes estaba trallando para los verdes el que mandé tony peña por él pero tú no tocaba por ahí por uno sí yo toqué también en un club de allá en el mismo club de la tipa lo agarró por el cocote al moreno si vio hacia ahora la parte porque estoy que anda con 10 guarda espalda entonces que tú crees de la millonada que tiene por ejemplo raulín se dice que tiene más alto cantoni santo porque raulín es limonero que vende limones vende limones se dice que eso le deja millones aparte del síndico de ahí yo creo que yo soy medio familiar o creo que antoni santo está casado con una hermana de raulín no sé que alguien me diga quién es que está casado con una hermana de aquí antes de casa con un hermano rolin ya no nada se han dejado ay yo la conocí ella fue a la opción de las dos y una vez o si pero ya no mencionó a la mujer de antoni santo pero nosotros le fuimos y le buscamos un sitio porque andaban conocidos él le daba y ahora con quien vivió tú tienes un grupo de mujeres chismosas y ahora con quién él vive no no sé con él con el vuelvo acá tiene un vaca no los señores o mentiras o de vaca antonio su mentira eso es el checha de los tigres de que cuando él llega con dos millones de pesos se le echa el puerco se lo come y dice más fiesta más fiesta más bien no la verdad es que ese muchacho se ha dado bastante grande se ha dado bastante grande entonces toni mándale un saludo a tu público y dile con que tú vienes ahora voy a grabar ahora voy a grabar que tú va a grabar cántame y siéntelo que ahora no porque todavía tú no tienes registrado no 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 yo voy a grabar una producción una producción completa así de 10 grábate un poco rico lo digo viejo voy a ver si grabatelo con los colores de ahora o sea cántate amarillo con los colores actualizados bucate a martiri y esa gente que tiene los colores de ahora y entonces grábate amarillo y vídeo buscarte morena un poco rico en todo eso dijo que sea el disco que te abra la puerta a los otros digo que tú grabes entonces tú va a tener una introducción para tú hacerlo en todos los sitios no es ese se pega el popurrí se pega pero lo que los popurrí están de moda si lo hace el torito que es una súper estrella porque tiene que cantar digo que la gente que la gente conozca entonces tú puedes ir con tu producción nueva pero entra con lo digo que conozca entonces vamos a ir un chín de vídeo buscarte morena está bien déjalo ahí en el inicio del vídeo que siempre yo pongo un disco cantando pero tú lo tienes en youtube vine a buscarte morena la polvo voy a seguir vamos a ver qué hay en día que tú no cogiste la casa con casa no es que yo soy el vecino de él y yo lo voy a comprar esa casa entonces no quiero enseñar la miren el solar que le compré a tony en cuenta que tú me vas de ese solar es que yo no te voy a dar 500 por eso yo te voy a dar 400 yo te voy a dar 400 y te voy a dar 150 alante si yo lo tengo ahí en el carro y ahí bueno yo tengo una chequera en el carro que te hago el cheque y tú lo cobra como el que nos dio este tipo ya cual no dio cuando andaba no pero había mucha gente abre abre se murió y que que la tata no le engaña nadie no no engañó qué pasó con el río el río ay no yo se ha secado esto me quiere vender un solar con un río seco de que llueva llena bueno señores vamos vamos a despedir esto con amarillo por lo menos mejor o amarillo es mi mujer y por ahí está llorando amarillo amarillo entonces es tuyo en el solterito el solterito vive en igual y tiene una mansión en igual me está vendiendo el solar él es tu competencia porque me está vendiendo el solar más barato el solterito sí pero tú fuiste porque yo sé de mí mira mira de que el solterito está tocando al país entero él viene mañana va para samaná viene de higüey para la capital y se va a encontrar conmigo yo no lo he entrevistado porque porque él me dice no tenemos tenemos que quiere que lo haga en su casa en su finca el solterito es rico pero ese no es el tema señores aquí estamos con el bachatero más pegado de la década de los 80 y tony santo quien el original porque había un falsificado pero el falsificado tiene todo lo cual toma 20 pesos yo no entiendo esto que él me está diciendo porque supuestamente el falsificado es antony santo pero antony santo toca a 5 millones de pesos en un sitio y toca a 100 mil dólares pero como que el falsificado el original todo el original y cobra cuánto tú cobras por fiesta bueno yo estoy cobrando 100 tú cobras 100 él es el original cobras 100 mil 40 y 50 que también porque ahí no tiene que y tú ganas más que un pinta que cuando tocas con orquesta pero bueno tocamos con su orquesta explícame cómo es que el original con que el que el original nada más cobra 100 mil pesos y el falso cobra cinco millones el falso está pegado señores el asunto de la vida así el original cobra menos y el falso cobra cinco millones si es que lo que tanto no sí 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 cobra así cuando le cuando le da por cobra cobra oye me cobra cobraba cobrado hasta seis millones de pesos en fiesta llévate de mí que le dice no yo lo voy a tocar para allá y rico le han dicho si venga cuánto que te quieres dame seis millones venga y se lo hacen el cheque hay sí antony santo antony santo es el bachatero más caro que tiene la república dominicana y el tipo que se ha dado el lujo de pedir inmensa cantidad de dinero casi igual que lo que hace en concierto si antony santo si el falsificado entonces el falsificado es el mejor de la capital de la no y por antony santo cobra 100.000 en la capital 100.000 dólares entonces bueno cobra 100.000 pesos y el 100.000 dólares de capital sí 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 antony santo cobra mucho dinero señores póngame aquí porque yo creo que él cobra algunos 100.000 dólares lo que conocen lo que él cobra que lo han entrevistado póngamelo aquí y lo que quieren que toni santo graba una nueva producción para seguirlo y apoyarlo y llevarlo de nuevo a la capital ahora tú te atreves un mano a mano con autorizantes porque no es que tiene una amplificación que tiene un como el tamaño de tamatas o la bocina y cuando es el barba con esa amplificación y cuando el otro bachatero van a él recoge todo lo de él entonces tú lo que tiene que hacer al más amplificación como la tiene porque eso fue lo que hizo grande al que él invirtió en eso él invirtió que cuando esa cuando ese disco sonaban guau la gente decir que se señora aquí estamos con toni santo el original y vamos a ver lo que pasa con antony santo el falsificado bendiciones esta inversión de antíocas que se ha generado ha sido producto de una estabilidad y una economía bien definida por el señor presidente de la república que tipo económico también una política de inversión productiva y nosotros no decimos nada no creemos de eso no despertemos de eso la impresidencia ahora mismo es un lugar hogar este segmento lo presentamos a nombre de jonás mueble de nuestro amigo jonás sabiñón nuestro amigo jonás sabiñón nuestro amigo jonás sabiñón es el dueño de jonás mueble usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico jonás mueble y un producto que cura todo es el nebel pain nebel pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo nebel pain compra venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a vayan a fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones